Hola, sean bienvenidos como cada semana a Curioso Arte. Seguramente me atrasé un poco con este video, pero como verán, tuve que operarme de mi pie. Una pequeña falla de diseño con una uña. Y mientras miraba como rebanaban mi pie, mientras veía como retiraban una pequeña deformidad que se formó con el paso del tiempo, me vino a la cabeza el tema de hoy. ¡Suscríbete al canal! Y es que el arte, al ser un medio de comunicación capaz de evocarnos los sentimientos más primigenios, no necesariamente hace siempre uso de la belleza, el misterio o lo profundo. Algunas veces solo necesita desencadenar ese sentimiento atávico de asco para plantearnos algunas cosas muy interesantes. Es el caso de los artistas que veremos el día de hoy. Por un lado, les traigo las cerámicas de Jason Breeze. Una obra que definitivamente, una vez vista, no la sacas de tu mente nunca más. Estas pequeñas y delicadas piezas de cerámica contienen muchas formas que relacionamos con los fetiches y las atracciones carnales del hombre. Objetos, órganos, sitios erógenos, todos entremezclados y pegados como una patata de carne. Según lo que el artista afirma, su obra intenta plasmarnos estos elementos eróticos desde otra perspectiva. ¿Otra perspectiva? ¿Y cuál se preguntarán ustedes? Porque imagínense, ¿qué sensación les transmite ver algo como esto? La perspectiva que el autor quiere transmitir es la de un joven de mirada inmaculada. Quiere plasmar esa sensación de la primera vez en la vida que nos enfrentamos a un contenido de carácter sexual. Una atracción por tocar, por palpar lo prohibido, con su dosis de asco y rechazo. La sensación de explorar con miedo lo desconocido. ¿Te resulta familiar esta frase? Es la misma sensación de la que hablamos en el video anterior, pero llevado a un plano mucho más personal. Ya no con vastos paisajes, sino que con pequeñas, íntimas y delicadas formas en cerámica. Es una invitación a explorar cada fetiche, cada elemento con cualidades eróticas existentes, cada parte del cuerpo, pero todo junto en una especie de coágulo de carne velludo que a su vez nos recuerda las deformidades del cuerpo, las enfermedades, y nos causa un fuerte rechazo natural. Las piezas de Jason son un baile lascivo entre el asco más profundo y la tentación del erotismo. Dos emociones que cuando lo reflexionamos no están tan alejadas una de la otra. Sin duda es una obra fascinante, de la cual agradecería me compartieras tu opinión en los comentarios. Pero la obra de esta artista no deja de ser esa sensación de rechazo edulcorada con un poco de erotismo. Para explorar esta repulsión en su punto más puro, también tenemos las esculturas de nylon y algodón de Mireia Donat Melus. En su obra exploramos esta sensación de una manera más amplia, nos reencontramos con esta repulsión e intentamos hacer lo posible por tomar este sentimiento de asco y temor que pueden transmitir sus piezas. Muchas veces sin darnos cuenta donde nace realmente este sentimiento de repulsión, pues como veremos, esta sensación es algo que nace desde lo más profundo de nosotros mismos. La artista no produce esta sensación por medio de objetos medianamente indeterminados, pero que relacionamos con nuestros cuerpos por las formas y el color. Y de alguna manera esta obra nos revela un miedo interno a la alteración de nuestros cuerpos, a la enfermedad, a cómo somos vulnerables a cada segundo de que la imagen física que tenemos de nosotros mismos sea deformada o mutilada, pues nos guste o no, nuestro cuerpo físico, nuestra imagen externa es parte importante de lo que somos y de lo que proyectamos. De esta manera, la artista por medio de esta sensación tan visceral, nos crea un diálogo por medio del temor y del asco. Un diálogo con nuestros propios cuerpos, con el aprecio que tenemos de ellos y con su fragilidad, haciéndonos conscientes que muchas veces el peor de nuestros monstruos ya se ha escondido dentro de nosotros mismos. Pero no te quedes con mi opinión. Dime, ¿qué te provoca en estas obras? ¿Te causan rechazo? ¿Eres capaz de encontrar la belleza en ellas? ¿O es esa mezcla interesante de curiosidad y aversión lo que ves en estas obras? El asco es una de las sensaciones básicas. Con ella podemos conectar con nuestros instintos más primarios. Sin embargo, muchas veces es la emoción olvidada de la psicología y las artes, la hermana fea de la alegría. Algo muy injusto, pues es una emoción con un interesante aspecto evolutivo que a veces conviene recordar, pues el asco formaría parte de lo que denominamos como una barrera inmune conductual, un elemento para mantenernos alejados de los focos de infección y posibles enfermedades, siendo responsable incluso de nuestra supervivencia en nuestra más temprana historia, permitiéndonos alejarnos de los focos infecciosos incluso antes del descubrimiento de las bacterias y los virus. Es un aspecto que nos conecta con el origen de nosotros como especie. Una sensación tan antigua, tan básica, que al igual que la alegría, tiene una expresión facial característica universal, independiente de la cultura personal de cada individuo, la elevación del labio superior y el fruncimiento del seño, que incluso conlleva al sonido universal para el asco. ¡Aj! Pero ¿cómo es que los artistas pueden llevar esta sensación a sus obras? ¿Cómo es posible que simples paños rellenos de arcilla, cosida y pintada puedan producirnos este impacto, que en muchos casos nos retuerce el estómago? Bueno, una sensación así de primigenia, como imaginarán, ya tiene sus disparadores escritos en nuestro código. Y es que según un estudio de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, donde se sondearon a 2.500 personas en relación al asco, las cosas que más asco y aversión provocarían son precisamente muchas de las cosas que las obras que hemos visto intentan representar, transmitiéndonos muchas imágenes mentales relacionadas con las cosas mencionadas en el estudio. Es así como, por ejemplo, la promiscuidad en las actividades sexuales estaría en el tercer puesto de lo repulsivo. De ahí nacería esa mezcla de emociones tan características que provoca la obra de Jason Briggs. Los problemas de apariencia silbidos al respirar y la deformidad o amputación de las partes del cuerpo sería la número 4 de la lista, algo que también se relaciona en alguna medida con la obra de este autor si consideramos la existencia de la acromotofilia. En este punto, también podemos relacionar la obra de Mireia Donat, esos bultos y deformidades que muchas veces recuerdan el horror causado por algunas enfermedades o incluso me recuerdan las cicatrices que forman queloides, destruyendo la imagen natural de nuestro cuerpo. Finalmente, la conexión que nos transmiten estas piezas no son otra cosa que recuerdos de un dolor, recuerdos de nuestros ancestros temiendo a enfermedades desconocidas, un temor que se mantiene prístino en lo más profundo de nosotros y que a día de hoy es capaz de conectarnos a instantes con lo más básico de nosotros mismos, con ese hombre enfrentando a la naturaleza, intentando comprender la suya propia, tal cual como continuamos haciendo hoy en día. Ya sin más que decir, si te gustó este video, regálanos un like y comparte. Para más contenido como este, puedes suscribirte al canal por aquí o continuar viendo uno de nuestros videos acá. Y por supuesto, nunca olvides que la curiosidad es el primer paso para los conocimientos. Mucha suerte y que tengan una gran semana. Me da vergüenza hablar cuando estoy. No, 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 no ¡Gracias!